...de primera, ya que sus ojos avivaron esta hoguera. Por Dios nos siga con tan luna desvarea, si ahora es de otra, es la barba 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 es la barba. Y de quien me quiere, contra mi voluntad, aquí se siente el pensión, si siempre me tiene esa, me llamo la primorosa, la niña de los amores. ¿Por qué no sé vivir? ¡Gracias! ¡Gracias! A Barcelona, TMB és el que ens mou.